Bienvenidos de nueva cuenta a este tu canal JPFootball y en esta ocasión vamos a estar hablando del previo del partido del Atlético Morelia y el Tlaxcala. Pero antes de irnos con la información yo te invito a que te suscribas para estar atento a toda la información del Atlético, ya sean los previos de los partidos y los resúmenes o cualquier información que vaya saliendo sobre el Atlético. Además a mi me ayudarías mucho para seguir trayendo más contenido del Atlético. Ahora si vamonos de lleno con la información del partido. El partido es correspondiente a la última jornada de la Liga de Expansión MX y el equipo michoacano viene de ganar 3 a 2 al Correcaminos y el equipo de Tlaxcala pues de hacer lo mismo también le ganó 2 a 1 pero ellos al dorados. El Atlético Morelia llega en la quinta posición y de ganar pues lo podría colocar en una combinación de resultados en la segunda posición y esto pues lo ubicaría directo a la liguilla. Estaría ya en los cuartos de final de la Liga de Expansión MX y esto pues sería un plus para el cuadro michoacano ya que estaría cerrando los partidos de local y pues esto sería lo más favorable y lo que pues está buscando el cuadro de Ricky Baliño ya que pues se fue la posibilidad de entrar directo a la semifinal. Ese puesto ya lo tiene asegurado el cuadro de Celaya que la verdad hizo un muy buen torneo pero también lo hizo el Atlético quizás algunas desconcentraciones. En las primeras fechas algunos errores en la portería que por cierto el portero Alejandro Arayna está de nueva cuenta en la portería hubo opiniones divididas ya que pues lo había hecho muy bien el arquero el rifle Núñez no se entiende el por qué lo mandaron a la banca. Pero pues tampoco podemos decir que fueron culpa estos últimos dos goles que le marcaron al cuadro michoacano Arana cuando tuvo la oportunidad en este partido pues de atajar lo hizo de la mejor manera esperemos que haber ido a la banca pues se haya servido de un jalón de orejas para decirle que no tiene el puesto asegurado. Ahora sí más de lleno con la información si les digo el cuadro michoacano de sacar una una victoria esto pues lo colocaría con combinación de resultados en los cortos de final así que hay que recuperar al goleador Edu Pérez que la verdad no ha marcado gol pero se ha puesto asistencias y el que está enrachado es el paraguayo Gustavo Ramírez. Ahora sí vámonos de lleno con la información del partido. El Atlético Morelos recibe al equipo de Tlaxcala el jueves 19 de noviembre del 2020 a las 19 horas en el Estadio Morelos todo esto lo vas a poder observar en las pantallas de Fox Sports o Claro Sport así que hasta aquí el video si el video te gustó yo te invito a que te suscribas para que estés atento a toda la información del Atlético Morelos además que a mí me ayudarías mucho para seguir trayendo más contenido del Atlético así que deja un buen like y suscríbete nos estamos escuchando chao chao. Gracias. Gracias. Gracias.